Hola, me preguntan qué significado tiene el caracol, el evento caracol y el premio caracol para mí. Bueno, yo creo que tiene un significado ideoestético, político, en el sentido de que enmarca determinadas líneas de pensamiento de la vanguardia audiovisual cubana. Yo he participado en varios caracoles y en el de Santiago de Cuba, que después comenzó a llamarse Félix de Cañé, realmente he sido favorecido muchas veces. En el 87 ganamos el premio con la obra Hagamos una Pausa, y entonces hicimos una mención, caracol, el premio también en una obra que yo quiero mucho, para que te sea amiga la vida. Y esa oreja de mi leal Ernesto, le mando un beso, allí donde se le lo, tú se lo das. Y miento el caracol de Santiago porque para mí es muy importante que mi región, la región oriental, tenga en cuenta, o sea, haya tenido en cuenta mi obra. Y también una obra que yo aprecio mucho por la connotación que tuve en el momento en que le hicimos, es un documental, el otro zafiro de cara a azul. Apenas tres años después del triunfo de la revolución cubana en 1959, y bajo un ambiente de tensión nacional, en una casa de la calle Valle número 102, la cultura... ... ...